regulando que la primera vez que este cupón son 60 cajas que los saque el año pasado no sé qué fecha por ahí a mitad de año más o menos le dedico un vídeo hice también un vídeo pero con la chica 417 llamado el asesino rosa y bueno que sería el asesino rosa 2.0 bueno aquí estamos cierto pin killer ya tenemos el arma secundaria muchos pasos y tenemos la cuerpo a cuerpo estamos listos a marica ah se devolvió ah ¿Qué? ¿Los están bajando? ¿Qué? ¡Bajando! ¿Los están bajando? Mira nada más el rato ¡Vamos! ¡Bajando! Somos tres, bueno, dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Magics! ¡Ok! ¡Y lo mató! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Me he culiado pa' calor! ¡Ja, ja, ja! ¡Eta! ¡No me jodas! ¡Esa muerte la acaba de... ¿Qué? ¡Ahí se acabó! ¡No jodas! ¡Qué highlight más asquerosa! ¡Y buguera! ¡Mira! ¡Se buguió! ¡Se buguió la highlight! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marica! ¡En serio! Bueno, me voy a salir a ver... ¡Marica no se sale! ¡Ah! ¡Marica no se sale! ¡Ah! ¡Marica no se sale! ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Joda! ¡Joda! ¡Me tocó volver a entrar! ¡Me tocó salir! ¡Me cerraré el juego a lo mal! ¡Porque no me dejaba salir de la sala! ¡Pero bueno! ¡Ese fue el gameplay! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Salió muy bien! ¡De hecho! ¡Replay! ¡Aquí está! ¡No! ¡Mmm! 44... ¿Por dónde está la partida? 45... 46... ¡Marica! ¡No se guardó ni siquiera replay! O sea, no me contó. No... 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 No está replay. O sea... ¡Esa partida segun el juego yo no la hice! Según el juego yo no la hice. ¡Ok! Bueno, menos mal que la grabé Así que aunque no maté ninguno con el M320 O con el hacha Pues ahí está el asesino Pink Killer Esta vez con el set completo Bueno, editando Estos videos Tanto en la primera partida Noté algo con la segunda partida En la primera es Mart Que ve Al final 44 kills 14 muertes y 7 asistencias Y en la segunda partida En Titan Quedo 44 kills A 14 muertes Y 7 asistencias Tuve el mismo puto desempeño Tanto en la primera como la segunda partida Con la misma arma Los mismos kills, la misma muerte y la misma asistencia Que casualidad Y fue una partida detrás de la otra Fue seguida Terminé esta Y jugué esta Que hermoso Dios Y bueno Eso fue todo Eso fue todo ¡Suscríbete!